Bienvenidos al momento de Papiroflexia. Lo que vamos a hacer a continuación es una mariposa. Necesitamos un cuadro aproximadamente de 10 por 10. El primer paso es doblarlo a la mitad. Y posteriormente otra vez a la mitad. Le doblamos y nos va a quedar un cuadrado con 4 cuadros. Doblamos en triángulo. Y volvemos a doblar del otro lado. Los doblamos. Doblamos a la mitad. Y de este lado se nos va a formar ya la figura. Le damos, la marcamos. Y vamos a tener esta figura. Nos tienen que quedar dos puntas de los dos lados. Estas esquinas las vamos a llevar al centro. Ya que tenemos esto así, vamos a llevar esta esquina a la otra esquina. Y vamos a doblar a la mitad. Con la ayuda de nuestras yemas vamos a sostener esta parte. Y vamos a hacer esto. Vamos a tratar de hacer el doblez a la mitad sin sostener la punta. Y así nos va a quedar nuestra mariposa.